No te quejes, hemos sacado muy buen dinero con estos últimos indocumentados. Nada más te pido, por favor, que no vayas a llenar el nuevo cuarto con tanta gente como la otra vez. Es que no pensé que fueras a aceptar mi propuesta de trabajo. Erika, aquí tengo todo el futuro por delante. Entre más tiempo paso contigo, reitero lo que te dije, Luciana. No solamente me abriste los ojos, sino también me abriste el corazón. Tengo la esperanza de poder ahora sí estar bien contigo.